El Vita Set Por más que tengas los volúmenes Se salta como un crimen con tus ranas Se salta todo como una rana Por más que tengas esquivado en algún vuelo Hay algo que te raza con tu mal, mal, mala ¡Vaya! Date vueltas por tu cuarto sin sentido Se juega con un milagro que no pasa nada ¡Joder! Te hacen falta vitaminas ¡Joder! Te hacen falta vitaminas Te, 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 te... Depresiones, confisiones Hasta cuándo se guirán esas canciones ¿Y qué esperas para soltarte? Para nomarte ¿No supones que alguien vena despertarte? ¡Joder! Te hace falta vitaminas ¡Joder! Te hace falta vitaminas ¡Suscríbete! 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 Gente, 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 gente Gente, 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 gente Un huevo en mi habitación Mis manos sirvían He perdido la fascinación Sumbrando son escombros Detienen mi respiración Y acuéstate, levántate No puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo No puedo seguir así, oh no Sobredosis de TV No creo poder resistir Ni un aire demasiado tenso Si al menos estuvieras aquí Mi cuerpo procesado Al ritmo de tu corazón Estoy desesperado Soy tan vulnerable a tu amor Soy tan vulnerable a tu amor Y acuéstate, levántate No puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo Enciéndelo, no puedo seguir así conmigo Y acuéstate Y apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así conmigo Y acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo Y acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo No puedo seguir imaginándome No puedo, no puedo seguir imaginándome Oh, 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 oh No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Seguir imaginándome, tome, oh, seguir imaginándome, tome Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Música Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Música Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Música Tus ojos nunca mentirán Música No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Los dos Música Música Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seguimos Siempre seguimos Profugos Mostar Los dos Los dos Música Música Gracias por ver el video. 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 ¡Signos ¡Signos Uniendo 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 amanecer entre tus piernas entre tus piernas sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla entre la niebla tu nombre al amor prefiere la noche 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 Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas Yo conozco la escalera en espiral hacia la púpula Los rayos de guis no penetran, los oscuros tibios de una limusina Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor, mientras desfilan Hay tanto grave a nuestro alrededor Oprenderás Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Sobre el techo en la cúpula Yo conozco ese lugar donde todo será creer Yo conozco la salida de emergencia que nos salvará En tu nombre en las paredes Si se despieras no podré dormir Te rescataré Te rescataré Los guardianes pierden el honor Los guardianes pierden el honor Aprovechemos La cantacama a nuestro alrededor Lo que hacer Lo que hacer Es amor lo que sangra Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Con el pecho en la círcula Con los ceris no penetran Los oscuros pillos y una lindicina Y así te rescataré Te rescataré Los guardianes pierden el amor Y mis brazos filan Hay tanto grande nuevo al rector No te esperas Es amor lo que sangra En el cielo en la círcula Es amor lo que sangra Sobre el pecho en la círcula Es amor lo que sangra Es amor lo que sangra Es amor lo que sangra Lévaso Es amor lo que sangra ¡Gracias por ver! Nada ausente, no debería esperar No hay sosiego en este tiempo Ciego de amor, de amor Está en el borde, sobre algún final Baila el hombre, que arderá en tu piel Mientras canta una sirena Viola un cristal, un cristal Friboliza sus anhelos Mujer sin piedra, sin piedra Está en el borde, sobre algún final Grita el nombre, de quien va sin piedra Mujer sin piedra, 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 sin piedra En el lugar registra el cielo Todo lo que voy a amar Voy a amar Bueno, I'm on the edge And I just don't care If you find me here or you find me there Cause things are really taking a turn And I just don't know If I will be burned So take a look inside, you see And you will see that you're not me So take it easy And don't be so, 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 so On the edge Yes, on the edge Take it easy Quiet desperation And you will see that there's no isolation History of love Later it dries This and that But mostly lies So if you want me to be that way Say, say, say Alla rebe final Por ninguna razón En silencio descartarás En tu historia de amor Cuando arrojes al mar Las cenizas de la pasión No hablaré del final Por ninguna razón O normalmente esاتhi Coates se han perdido en la mis� En silencio descartarás En silencio descartarás El álido Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 No sucedido, nos lastima Nuestro pasado, nos suele matar Credulidad, solo puede sobrevivir Nuestro amor entera, intensidad Incentivar 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 Haré lo que me pidas 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 ¡Adiós! 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 Solo una hora más en silencio El tiempo para firmar mi nombre en tu cuello Dejarte una marca, un tatuaje eterno Antes que todos vuelvan a hablar de dinero Porque cuando se acabe la fiesta La tribu estará sedienta Será el momento del baile de los años Solo una hora más en silencio Un tiempo de blandos, un tiempo de rígidos Quisiera encontrar el golpe preciso El lugar en tu piel para hincar mis tornillos Cuando se acabe la fiesta La tribu estará sedienta Será el momento del baile de los langues ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.